... Bueno, buenas noches. Antes que nada agradecer a todos los que están acá presentes y a los que participan año a año en nuestra apoya, en nuestro remate, que son amigos de la casa y sobre todo a la ciudad de Goya que siempre nos recibe, al Jockey Club, que nos abre la puerta de su casa todos los años y sobre todo al enorme equipo de trabajo de Lara del Remanso que hacen esto solamente con pasión y con muchas ganas de todo. Así que que sea una buena noche para todos y buenas noches. Muchas gracias por estar todos. La que arranca el remate es hija del moro con la chamata por Imanazú. Ella es hermana de Che Santorá. Lucifer, emperador Brian, el que termina de ganar esta tarde la primera serie de la polla. La llego de cima es cabanetera. Dollar Blue también es hermano. Como así también hermosa Brian, la número dos del catálogo, la hermana de Che Santorá. 10 mil pesos rondo tengo y quiero decir los 10,500 para cualquiera. 10,500 pesos tengo y 12,000. 12,000, 12,500 y 12,000. 12,500 y 13,000. 14,000 donde abajo usted. 14,000 atrás de 15,000. 15,000 y 16, 16, 17, 3,000. 17, 18, 18, 18, 18 la gente formosa. 18, 19, 20,000 la gente formosa. 22,500 pesos tengo la primera cuota y va. 22,500 pesos tengo la U y la vendo. 22, 23, 23, 500. 23, 500. 24,000 redondos tengo la U y la vendo. 24, 24, 500. 25,000 para ser redondo. 25, 500, muchachos, ustedes. 25, 500. Un aplauso para los 12. 25,000 redondos tengo y quiero decir los 500. 26, 500 a la U y la vendo. 26, 500 a la vendo y se va. 27, por nadie, todos callados. 27, si hay que llegar a 30. 27, 500 abajo. 26, 500. 27, redondo a la U y la vendo. 27, redondo a la U y la vendo. Gracias. Le agradezco de mi manera. La vendo a otros muchachos. 27, 500 por nadie, seguro que no. 27,000 pesos redondos, redondos, y lo metí. Hermanos, señores, de Siciliano, el Santiago de la Rosa Blanca. En este caso, hermano materno, el padre del número uno del catálogo, es el Chumbo. Miren qué potrillo mejor desarrollado que este, ya no hay nada. Por el tiempo que tiene, miren qué potrillo bien aplomado y tan grande como el número uno del catálogo. 10,000 pesos redondos, tengo, 10,500, 10,500 y 11,000, muchachos, ustedes. 12,000, que si o que sí. 12,000, abacuera. 11,500 y 12,000. 12,000 y 12,500 y 13,000. 13,000 y 14,000 atrás. 14,000 y 15,000. 15,000 y 16,000. 17,000. 17,000 y 18,000. 19,000. 19,000 y 20 atrás. 19,500 y 20,000. 20,500 atrás. 20,500, tiran. 20,000 redondos, tengo, 22,500 pesos, te llegan. 23, 23,500, la gente formosa. 23,500, que si o que sí, muchachos, ustedes. 23,500 y 24, José. 24,000 y 24,500. 24,500 y 25, José. 25, José. 25,500, baja usted. 25,500 y 26, José. 26,500 por nadie. No, 26,000 pesos redondos y lo vendí. José Silva se lo lleva. El Moro con la Stitch por Golanisi. Hermanas de Chamaco y de Monge Negro. Como también de la Rana Blanca. Este macho de Pelaguesaño. Como bien saben, el número 3 del catálogo. El hijo de la Stitch con el Moro. 15,000 redondos, tengo las pelotas. 15,500, 15,500 y 16, 16,500, 16,500 atrás. 16,500 y 17, 17,500, 17,500 y 18,000. 18,500, 19,000, 19,500. 20,000, 20,500, 21, 21,500 atrás. 25,000, 25,500 para cualquier. 25,000, 25,500, 26, la gente formosa. 30,000, 30,000 redondos, tengo y más. 30,000 redondos, tengo y más. 31, 31, 500. 32, la gente formosa. 32, 500. 33, si me gusta que lo festeje. 34, 35, 36, 36, 500. 37, 37, 500 y estoy, Juan. 37, 500. 38, 38, 500. Gracias, Juan. 38 a la 1, lo vendo. 38 a la 2, se va. 500 por nadie, no. 38,000 Santiago. Cuando no se lo llevan, que no se lo llevan. La primera euro del euro por Colamici. La madre, la macoña. Estrifos Cash. Esta hermana de Don Roque, Cajalás. Y Totongo, el caballo que mañana define la final, señores. 13,000, 13,000, René. 13,000, 14,000. 13,000, 500. 13,000, 514, René. 14,000, 14,500. 14,500 y 15,000, René. 15,000 y 15,500. 15,500 y 16, René. 17,500, René. 17,500 y 18, René. 17,500, usted me va. 17,500, tengo y quiero digo 18, Camiel. 18, Camiel. 18,500, René. 19, Camiel. 19,500, René. 20,000, Camiel. 20,000, René. 20,000, René. 20,000, René. 23,000, también. 22,500. Tengo, gracias igual. 22,500. 22,500 pesos. Tengo, ah. 22,500 pesos. Tengo las 12,000. Ya vendo. 23,000, por nadie. Javier, te espero. Seguro que no. 22,500 pesos. Y la bendí. El señor Fenorio se la lleva. El hijo del moro. Y es la madre, la Cindy por chamaco. Ahí la tienen al hijo, ahí lo tienen al hijo de la Cindy. Este macho de Pelagresaino, hijo del moro con la Cindy por chamaco. 15,000 redondos tengo para arrancar. 15,000 redondos tengo. ¿Quién digo? 16 para cualquier. 16, 16, 17, 18,000 atrás. 18, 19, la gente por vos. 20,000 atrás. 20,000 que yo que sí. Gracias. 20,000 redondos tenga. 20,000 redondos tengo a la UNI. 20,000 redondos tengo a la UNI. 20,500. ¿Quién me dijo yo? Levanten esas manos. 20,500 por nadie. Todos callados. 20,000 pesos redondos y no perdí. La gente de Formosa se lo lleva. La número 6 del catálogo. Esta hija del chumbo con la Bianca, señores. La madre vino junto con la Stitch. Y el mismo cruzamiento de Salvador. El chumbo con la Bianca. La alganesta potranca más aramónica y más perfecta y posible. La número 6 del catálogo. 10,000, 10,000 y 11,000. 11,000 y 12,000 la gente del rincón de la hora. 12,000, 12,000 y 13,000. 13,000 y 14,000. 15,000, 15,000 y 16,000. 16,000 y 17,000 la gente de Formosa acá. 17,000 redondos tengo a la UNI la vendo. 17,000 redondos tengo a la UNI se va. 18,000 por nadie. Todos callados. 17,000. Tenés alguien vos. 17,000 pesos redondos y el chaco se va. Jorge Vallejo se la lleva. Mucha suerte, Jorge, un amigo. Ahí lo tienen el hijo de chamaco con la raspa por apoyo. La raspa estuvo 5 años en el área. La estuvieron aguantando para sacar la primer cría. Y la primer cría es el número 7 del catálogo que en este momento sale a la vez. 12,000, 12,000 y 12,000. 12,000 y 13,000. 13,000 y 14,000. 14,000 y 15,000. 15,000 que se hace 15,000 y 16,000. 16,000, 16,000 y 16,000 y 16,000 y 17,000 y 17,000 y 17,000 y 17,000. 18,000 y 18,000 y 18,000 y 18,000, muchachos, ustedes. 18,000 y 19,000, 19,000, 19,000. Gracias, Manuel. 19,000, 19,000, 19,000 para cualquier. 19,000 redondos tenga. 19,000, 500, 20,000. 20,000, 20,000 redondos. 20,000 redondos tenga. 20,500 pesos por nadie. Todos callados. 20,000 pesos redondos. Y lo vendí. Me gusta porque es una juventud que se ha hecho un grupo para llevarse al número 7 del catálogo. ¡Ay, me gusta que les entreguen cantando el nombre de los chicos que los quiero nombrar! ¡Ay, lo tienen! Al hermano de Che Santo Ará. Lucifer, emperador Ryan. Cabaretera, dólar blue. Hermosa Brian. En este caso, hijos por el chumbo y la chamaca. Este macho alazán que es el número 8 del catálogo. 10,000 redondos tenga. ¿Quién le dijo 11,000? 11,000 y 12,000, muchachos, ustedes. 12,000 y 13,000. 14,000 los pares para usted. 15,000 y 16,000. 16,000 que sí o que sí. 16,000 redondos tenga. 16,000 redondos tenga. 16,000 redondos tenga. 17,000 atrás. 17,000 atrás. 16,500 pesos tenga. La gente por más a más. 16,500 pesos tenga. 16,500 pesos tenga. 16,500 pesos tenga. La gente por más a más. 500 por nadie. 16,500 pesos. Otro que se va por más a más. Y es el número 8 del catálogo. El 18 el que sale a la venta. El 18 el único que altera el orden del catálogo. El hijo del chamaco. Y la Venus por Golanissi. El número 18. Miren qué más correcto que esto es imposible. 15, 16. 16 y 17. 18,000 donarapos. 18 y 19. 19 y 20,000 donarapos. Gracias, Juan. 20,000. 21 usted. 20,000 redondos tenga. Por abajo está. 20,000 redondos tenga. 23 redondos está por Tuni. 23 redondos a la URI lo vendo. 23 redondos a la URI se va. 24 por nadie. No. Un amigo Tuni se lo llevo. Un aplauso fuerte. Un gran cuidador. Un buen cuidador se lo va a llevar. Ahí la tienen, señores. En este caso, es el macho número 9. Hijo del moro y la cotorra. Hermano de la que arrancó el remate por parte de Madre. Hermano de la que arrancó el remate, el número 9. Hijo de la cotorra. Hermano de la niva Brian, Ciciñano y Aurora G. 15,000 redondos tengo y 16, 16, 17 atrás. 17,000 y 18, la gente formosa acá. 17,000 y 18, 18 y 19 atrás. 19, 15, 15, 16, 18. 20,000, 21,000, 22, 22 rubios. 23 atrás, 23 muchachos ustedes. 22,000 redondos tengo y más. 22,000 redondos tengo la URI lo vendo. 23, 24 rubios vos. 24,000, 25,000 atrás. 25,000 gracias igual. 24,000 redondos tengo la URI lo vendo. 24,000 redondos tengo la URI lo vendo. 25,000 por nadie, todos callados. 24,000 pesos redondos y lo venía formosa. Se lo lleva a cantar el nombre de URI. El hijo de la pimienta Cris y Chamaco. Es hermano de Carta Brava. La yegua que ganó las pollas de Aras del Remanso. Son una oportunidad también. Como así también el hermano de Copito. El que mañana va a correr y va a definir la polla de Aras del Remanso en esta misma instalación. 12,000 redondos tengo y 12,000. 12,000 y 13,000 muchachos ustedes atrás. 13,000 más tía, decime qué dices. 13,000 muchachos ustedes. 12,000 redondos tengo la URI lo vendo. 14,000 redondos la URI lo vendo. 14,500 por nadie seguro que no. El dueño del propio hermano lo lleva. El señor fue el doble se lleva las manos de Copito en casa. 13,000 Javier, 13,000 y 14 atrás. 14,000 redondos tengo y 15,000 Javier. 15,000 que yo que sí. 16,000, 17 Javier, vos. 16,000 redondos tengo, gracias igual. 17,000 la gente, el rincón de la verdad. 17,000. 18,000 Manuel. 19,000 señores atrás, 19,000 señores atrás. 18,000 redondos tengo la URI lo vendo. 18,000 redondos tengo la URI lo vendo. 19,000 por nadie, todos callados. 18,000 pesos redondos. 18,000 y la vendí. Manuel Vascon se la lleva. La número 13 del catálogo, señores. El euro por arriba. Y la macorna por abajo por estripos cash. Ella es hermana materna de Don Roque. Cajadas, la es la yegua de la misueño. Y Totongo, el caballo que mañana va con red la final de la polla de este mismo año. 10,000 redondos tengo el crédito once. 18,000, 12,000 Don Arauco a usted. 12,000 y 13,000. 13,000, 13,000 que yo que sí. 13,000 y Castor y Arauco. Castor y 15,000. Dígame que sí, mi amigo. 15,000, 15,000 y 16,000. 16,000 Don Arauco. 17,000, 17,000 para cualquiera. 18,000 Don Arauco. 20,500 atrás. 20,500 para cualquiera. 20,500 y 21 Don Arauco a usted. 21, René. 21,000 René. 21,500 señor usted. 21,500 gracias igual. 21,000 redondos tengo que la digo 500. 22,500 y 22 René. 22 y 22,500 argente por bolsa. 22,000 pesos redondos tengo la primera cuarta y más. 22,500 y 23 René. 23,000 redondos tengo la única y la vento. 23,000 redondos tengo la doce y más. 23,500 por nadie no. Un cliente de la casa se lo lleva que ganó la polla en su primera edición. René se la lleva. Miren qué perfecta y qué armónica esta potranca. La número 14 de catálogo. Hija de chamaco con la maconha por estripostas. Hermana de Don Roque, Cajalash y Tostongo. La número 14 del catálogo. 15,000 y 16 para cualquiera. 15,000 y 16. 16, 17 Don Arauco a usted. 17 y 18 Martíaz Bo. ¿Qué le decía? 18,000. 18 y 19 gracias. 19,000 pesos redondos tengo la una y la vendo. 19,000 pesos redondos tengo y 20,000. 20,000 y 21 mi amigo usted. Gracias igual. 21,000 por nadie ha estado callado. 20,000 redondos y la vendía la número 14 del catálogo. Toda la noche que están queriendo llevarse un potrillo de remanso. Buenas señores. Demuestra calidad por todos lados. El número 15 del remate. El hijo del moro y la raspa por aporo. La raspa me llevo ganadores clásicos en Brasil y Argentina. 10,000 redondos tengo y que le digo 11. 11,000, 11,000 y 12,000 muchachos ustedes. 12,000 y 13,000 francés. Fernando Bo. 13,000, 13,000 y 14. 14,000 y 15,000. 15,000 y 16. 16,000 y 17,000 Fernando. 17, ¿qué le decías atrás? 17,000 gracias. 18,500. 19,000. 18,500 tengo y 19. 19,000. 19,500 Fernando Bo. 19,000 redondos tengo esta. 19,000 redondos tengo y que le digo 500 Fernando para llegar a 20. 20,000 redondos a la una y la vendo. 20,000 redondos tengo y la don se va. 20,500 por nadie. Todos callados. 20,000 pesos y lo vendí. A la esturro Rosa Blanca se va. A la provincia de Santiago del Estero. Ahí la tienen. A la hija del moro y la Venus. Muy parecida a la madre prácticamente. Igual el físico cambia el pelaje nada más. La hija del moro y la Venus por Cora Nisi. 19,000 redondos tengo y la primera puesta a la una y la vendo. Está por los muchachos de atrás. 19,000 redondos tengo y la doy se va. 19,500 pesos por nadie. 19,000 pesos y la vendí. ¿Para el sirio? El sirio Navarro se la lleva. 20,000 pesos por nadie. 20,000 pesos por nadie. 20,000 pesos por nadie. 20,000 pesos por nadie. El promedio de los 18 potrillos vendidos es 339,555 pesos. 340,000 pesos el promedio de los 18 potrillos vendidos, señores. ¡Que viva el Tour! Esta es una verdadera fiesta en donde estos promedios incentivan a los aras para invertir mucho más y mejorar día a día la genética de las carreras cuadreras de nuestro país. Estamos en el remate del 5 miliard remate de Arras de Marzo con el propietario Juan Romero. Bueno, esto fue una cosa de locos con una fiesta espectacular, ¿no? Contanos cómo lo viste. Mirá, lo viví intensamente en una fiesta que, gracias a Dios, esta fiesta se logra porque la gente nos sigue año a año. Y por suerte, desde que empezamos con los remates, desde el primero a ahora el cuarto, cada vez fuimos creciendo más y cada vez mejorando. Pero lo importante acá es que nosotros tenemos un trabajo de 25 años a través de esto. Empezamos hace cuatro años con los remates. Pero el trabajo de 25 años, el esfuerzo y la pasión que pone todo el gran equipo de Arras de Marzo que es un placer y es un sueño trabajar con este equipo. Sí, sin duda que, bueno, este es el resultado, digamos, de todo lo que se trabajó durante el año y durante varios años, como venís diciendo vos, ¿no? Sí, 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 un resultado espectacular con un promedio no conocido en el país de valores de potrillo y de embriones. La gente nos responde cada vez más porque confía en nosotros y todo cada año se está hoy... Por suerte, tío, disculpa también porque tuvimos alguna inconveniente con el espacio, porque viene mucha gente que nos sigue y cada vez la expectativa vamos superándola. Sí, sí. Bueno, Juan, me alegro por todo esto de lo que fue esta locura, esta fiesta. Y, bueno, gracias también a vos por contar con nosotros para difundir esto, ¿no? Mirá, Ale, la verdad que el tour tiene que estar muy agradecido por la forma y la pasión que ustedes lo hacen a esto, porque ustedes son los principales páginas web que difunden todo esto y están siempre en todos lados. Y el sacrificio de ustedes, nosotros lo reconocemos día a día mirando su página, que es la primera que abrimos cada vez que queremos saber algo del tour de en el interior. Bueno, Juan, me alegro y, bueno, que sigan los éxitos y, bueno, que el año que viene sea mejor todavía, ¿no? Sí, seguro. Quiero agradecer a yo que el Club de Goya y la Ciudad de Goya, y nuevamente a mi equipo de trabajo que es fantástico. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos estamos viendo. Vale, gracias. Gracias.